Un camión de cama larga se volcó la mañana de este viernes, próximo a la comunidad de Mirabel en esa ciudad de San Francisco de Macorís. Según datos preliminares, el hecho ocurrió cuando explotó uno de los neumáticos, lo que provocó que el chofer perdiera el control y se estrellara. La carga pertenece a una compañía de refrescos, en el hecho no se reportaron víctimas fatales. Al lugar se presentaron miembros del Ministerio de Obras Públicas y Asistencia Vial, la Digeset y la Policía Nacional para viabilizar el tránsito. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.